Hola. Y adiós. No, todavía no. ¿Y no les vamos a contar en nuestros amigos qué va a tratar hoy? ¡Claro que sí! ¿Sin rodeos? Sí, les vamos a hablar sin rodeos porque nos gusta hablar sin rodeos en Unión Radio Guatemala. ¿Dónde está la lombriz? No la lombriz, es la cuerda. Son esas líneas telefónicas que se están enredadas, pero una quijera ahora para todo eso. Bien, ok. Hoy tenemos un programa más. Les dijimos la vez pasada que serían dos temas, ¿verdad? Pero con una misma invitada, que en este caso es la licenciada Maritza Lugo, que es trabajadora social de Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia, que nos acompaña. Así que, sin más que decir, vamos entonces a hablar sin rodeos. Conéctate y hablemos sin rodeos. ¿Qué tal amigos? Qué bueno que nos acompañen una vez más en este espacio sin rodeos para hablar sin rodeos. Hoy tenemos un tema que compartir con ustedes. Hemos visto que hay mucha necesidad, Pablo, de compartir información acerca de los niños y la adolescencia. Y, ¿sabes Gaby? Estoy muy contento porque en Sin Rodeos, en un programa más, ahora vamos a tratar un tema a fondo, a fondo, sobre la erradicación de la violencia infantil. ¿Y quién tenemos con nosotros hoy, Gaby? Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de contactarnos con personeros de Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia, y por eso nos acompaña la licenciada Maritza Lugo, licenciada en Trabajo Social, representante de Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia, a quien agradecemos su presencia, y también a Helen Hernández, que por allá se encuentra, que hizo los contactos para lograr esto. Licenciada, bienvenida a Unión Radio en su programa Sin Rodeos. Muchas gracias, gracias a Unión Radio por darnos este espacio para dar a conocer, ¿verdad?, y visibilizar la situación de la niñez, tanto en el Departamento de Escutla como a nivel nacional. Es una problemática bastante, bastante difícil, invisibilizada, y en algunos casos, pues, ya está normalizada. Y, pues, gracias, ¿verdad?, y, pues, espero que las acciones o lo que ustedes escuchen el día de hoy aquí sea puesto en práctica a los padres de familia sobre la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, porque a veces por desconocimiento no nos damos cuenta de lo que nuestros niños, niñas y adolescentes viven en todo el ámbito social. Y, bueno, en Guatemala, Pablo, se han reportado 409 casos de maltrato infantil, y esto representa una tasa de 5 niñas, niños, adolescentes, por cada 100.000 habitantes de 0 a 19 años. Entonces, sí, es muy importante hablar de esto, incluso abrir el espacio a la información para que nosotros podamos compartirlo y practicar buenas acciones, o aprender a enseñar a los pequeños. Esta información gracias a CiproDeni, pero ahora que está Voz de la Niñez y Adolescencia con nosotros, queremos preguntarles iniciando, ¿qué es Asociación Voz de la Niñez y la Adolescencia? Asociación Voz de la Niñez y la Adolescencia es una organización, ¿verdad?, no lucrativa, es privada, de carácter privado, no religiosa, apolítica, y social, educativa, y sobre todo, pues, humanitaria, de colaboración en la protección de la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, y integral a sus asociados. Muy bien, ahora que escuchamos esto que usted menciona en relación a lo que integra esta entidad, ¿cuál es el principal objetivo que ustedes están trabajando como la Voz de la Niñez y Adolescencia en apoyo con otras entidades también? Pues nosotros contribuir en la protección, ¿verdad?, y la restitución de derechos de los niñas, niñas y adolescentes, como también, ¿verdad?, víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, que son delitos que los tenemos a la vista, pero no los, ya estamos acostumbrados a verlos. A través de educación, sensibilización y gestión de casos sobre las problemáticas identificadas, así como colaborar en la protección especializada y de la búsqueda de alternativas en la realización de proyectos de vida a la población atendida. Bien, usted menciona algunos de los objetivos, bueno, de hecho, el principal objetivo, ¿verdad?, de esta asociación, pero ¿de dónde viene la importancia de ser la Voz de la Niñez y la Adolescencia? Bueno, pues realmente porque el niño no es escuchado. ¿O no le creen? No le creen, fácilmente. Ajá. Se le toma como uno menor, ¿verdad? Sí, pues como realmente, como dicen, ah, es que es un niño, y pues ahora ya no podemos decir que es un menor, porque entonces eso es, como decir, menos que, ¿verdad? Y no, y es un ser humano, es un niño al que cuando nace bien es 100% tan puro, ¿verdad? Y que nosotros como adultos le vamos a ingresar toda esa información positiva o negativa. Todo va a depender de la manera. Entonces, ¿cómo decirle a un niño o no escucharlo, verdad?, si nosotros somos los que vamos a ingresar toda esa información a ese cerebrito que viene 100% nuevecito de paquete, ¿verdad? Es cierto, entonces, es allí. Entonces, la voz de los niños no está siendo escuchada. Lo miramos en los semáforos, lo miramos pidiendo, y nos está diciendo aquí estamos, y necesitamos ayuda, pero a veces no, no sé, la humanidad necesita abrir un poquito más los ojos y observar más allá a lo que podemos ver, ¿verdad?, un niño desarrapado o a un niño que realmente está pidiendo una ayuda. Entonces, ahí es donde está la voz de la niñez, ¿verdad?, dando a conocer, ser la voz de esos niños que no están siendo escuchados. Sí, y se me ocurre también en este punto que no es precisamente para, bueno, sí es para hablar por ellos. Lo que quiero decir es que los niños, como usted lo mencionaba, vienen nuevitos, su paquetito viene nuevito, nuevito en el cerebro, es una esponja que absorbe, entonces, ¿cómo van a saber ellos que lo que están viviendo está bien o está mal, verdad? Y a uno de adulto analiza, puede estudiar todo eso. Tiene criterio, puede decidir. Ajá, y entonces eso potencializa lo que la vida está viviendo, la vida de este pequeño está pasando. Bueno, me hicieron esto, me siento así, pero no sé identificar si eso está bien o está mal. Es que regularmente, pues, los niños no saben que está bueno o que está mal, ¿verdad? Y máxime si todo se lo hacen en medio de juego. El niño aprende jugando, ¿verdad? Entonces, el niño también, el agresor trata la manera de jugar con el niño y después empieza ya la coacción, después ya empieza a manipularlo, empieza a tratar la manera de cómo el niño, cómo tener el control sobre él. Ya empieza a decirle lo que hiciste se está malo y nadie te va a creer. Licenciada, y usted toca un punto en relación a lo que se ha tergiversado en la metodología del acercamiento con el niño, ¿verdad? Usted menciona el juego y voz de la niñez ha identificado también esos casos donde lastimosamente el juego ha llevado a situaciones adversas. Así es. ¿Qué más puede decir respecto a eso? Pues, realmente el equipo de promotores que dan la atención primaria y secundaria llegan a los centros educativos o a las zonas que están identificadas, ¿verdad? Como zonas rojas o a cualquier parte. Entonces, empiezan a hacer juegos y regularmente hay ciertos indicadores que eso nos dan la pauta cuando un niño o niña adolescente está siendo víctima de alguna violencia, ¿verdad? O violencia sexual. Regularmente el niño, pues, es retraído. Se hace la... tiene aislamiento social. No quiere compartir con otras personas. O un rechazo rotundo, ¿verdad? A la participación, su conducta, pues, es muy diferente. Y los padres de familia, si son bien observadores, y los maestros o cualquier persona de que conozcan a los niños, cómo es su actitud, y cuando está siendo violentado, él va a cambiar rotundamente todas sus actividades. Entonces, ahí es donde nosotros vamos identificando si algún tema que se dice, el niño se descompensa, tiene otra actitud. No como el niño que solo quiere escuchar, quiere aprender, pero el otro niño, pues, se siente... Primero, pues, ellos a veces se sienten lastimados o sucios, o el tema les molesta. Entonces, ahí es donde nosotros, el equipo de promotores, y es un gran trabajo, ¿verdad? Igual cuando en algunas oportunidades, nosotros como trabajadoras sociales y psicólogas, pues, acompañamos también y vamos observando esos cambios de conducta, ¿verdad?, de los niños, niñas y adolescentes. Bien, y nos podría platicar un poco acerca de esa ruta de apoyo que ustedes ofrecen con el equipo de Voz de la Niñez y la Adolescencia, ¿cómo o qué accesos tienen para la niñez afectada? Bueno, nosotros lo que estamos brindándole, pues, es el acompañamiento psicosocial, ¿verdad?, la recuperación emocional y psicológica del niño, restitución de derechos y empoderamiento a las familias y a los niños, ¿verdad?, en cuanto a sus derechos y a las familias, pues, decirles que ellos sepan de que la violencia sexual es un delito y que hay que denunciarlo. Pero a veces tienen el miedo de hacerlo porque... por un montón de razones. Pero que hay una ley que los protege y que tenemos que romper ese silencio. Sé que el camino es bastante difícil, pero no es imposible para poder lograr cambiar la niñez y la adolescencia. Entonces, ese empoderamiento a las familias en cuanto a todos los temas para que ellos sean los... ahí sí que los generadores de ese desarrollo y de ese cambio que necesita nuestra escuintla y, pues, Guatemala también. Y hablando específicamente de lo que han estado haciendo en esta región, ¿verdad?, es importante destacar que el propósito de ustedes también es llevar esta información porque ante la ignorancia los casos se elevan, ante la ignorancia también las situaciones se van agravando y, con ello, ¿podrían ustedes mencionarnos los logros hasta ahora de la voz de la niñez y la adolescencia en conjunto con autoridades, también con otros interesados y voluntarios en sumarse a esta iniciativa? Sí. Uno de los logros, pues, que estamos en el departamento de Escuintla en ocho municipios. Muy bien. Ese es uno de los logros. En cada uno de los municipios, pues, está una dupla, que está compuesta por una trabajadora social y una psicóloga. Aparte de eso, haber encontrado el apoyo municipal, ¿verdad?, como también del sector iglesia y salud, que nos han brindado, ¿verdad?, los espacios físicos para brindar esa atención a las niñas, niñas y adolescentes. Eso es una parte principal de los logros. Otra de las situaciones que hemos brindado el tratamiento y atención, ¿verdad?, el tratamiento y atención y articular acciones en pro de la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, en beneficio, ¿verdad?, de este sector. Sensibilizar. La sensibilización ha sido muy importante. Concientizar a través de estos espacios, para que los espacios físicos, para que los niños, niñas y adolescentes reciban su atención psicológica. Y la asistencia a recibir la terapia, ¿verdad?, eso es importante. Y el acompañamiento social que se les está brindando. Brindar el tratamiento articulado, acciones en pro del beneficio de protección de la niñez y la adolescencia. Sensibilizar y concientizar a través de estos espacios, ¿verdad?, como lo es los medios de comunicación, y tan importantes y fundamentales, ya que el tema de niñez y adolescencia no es una noticia roja, ¿verdad? Entonces, que para muchos medios, pues, no es un... No es importante. No es algo como que les genere, ¿verdad? No es una prioridad, ¿verdad?, la comunidad. Esta noticia, decir que los niños están siendo, pues, lo miran de una manera muy superficial. Sí sale, pero no, como... No le dan ese punto importante, priorizando la información en la agenda. Sí, y pues la estrategia de comunicación institucional vinculada con los medios de comunicación es fundamental para lograr llegar a muchos hogares y, sobre todo, que conozcan del tema, que eso es importante, que se informe y se sepa que la violencia sexual es un delito y que las niñas, niños y adolescentes no son objetos, sino que se usan y se desechan. Que este tipo de violaciones son un delito que debe de castigarse con cárcel. Y es algo que debe cumplirse, ¿verdad? Y asociaciones como Voz de la Niñez y La Esperanza buscan precisamente eso. Pero, ¿quiénes les rodeamos? Tantos ciudadanos como entidades, asociaciones y demás. De comunicación también, como hoy, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo podemos seguir aportando a que esto funcione, licenciada? Que se lleve a cabo a que logremos esta protección en la niñez y adolescencia. Pues abriendo espacios como estos, ¿verdad? Para seguir fomentando y sensibilizando a la sociedad sobre la problemática que se está viviendo cada vez más en el departamento de Escuincla. Y, como le digo, no solamente Escuincla, sino que también a nivel nacional. Pero, pues, nosotros estamos en Escuincla. Se está aportando en esa área. Se está aportando en esa área que realmente ha sido bastante abandonada, se podría decir. ¿Cuáles son los retos que han encontrado ustedes en la asociación Voz de la Niñez y Espera y Adolescencia? Retos. ¿Ustedes iniciaron con su proyecto hace cuánto, más o menos? El proyecto inició en el mes de junio. ¿De este 2022? De este 2022. ¡Qué maravilla! Entonces, realmente, uno de los retos que nosotros, es el tema. Sensibilizar a los medios de comunicación, sensibilizar a la población, sensibilizar a los gobiernos locales. Sí. ¿Verdad? Que los tomen en serio, incluso. Que los tomen en serio. Eso ha sido varios de los retos, poder lograr que este tema sea, pues, más, como que más visto, como que más, ponerle interés, identificar, observar que nuestro departamento está, la niñez está pidiendo a gritos. Entonces, ha sido, pues, uno de los retos, ¿verdad?, lograr que, sobre todo, una asociación como Voz de la Niñez, tan pequeña, o sea, no pequeña, sino que, tan, que tiene un poco tiempo de estar en Escuintla, porque, pues, anteriormente, también tiene una sede en Zacatepec, entonces, la confianza que la población ha tenido con nosotros, los casos que hemos tenido en poco tiempo, pues, ya nosotros estamos trabajando cerca de 133 casos, 143, por ahí tenemos casos en todos los... En estos seis meses que tenemos de trabajar. Y eso demuestra también la urgencia que hay de atender a esos niños. Así es. Porque, fuera de cámaras, estábamos platicando un poco acerca de lo que eso se ha convertido para ustedes, para quienes están dentro de su sesión, la voz de la niñez y adolescencia, y mencionaba algo que es real, pero triste, que se ha normalizado bastante, que los niños entienden que su estilo de vida es ese. Exacto. Cuando, en realidad, el estilo de vida que ellos debieran llevar es uno más libre, seguro, tranquilo, divertido, incluso. Exacto, sí, porque realmente, este, el niño, él no sabe, pero como es el patrón de vida, es el patrón, el que tiene, entonces, él piensa que es para eso. Que está destinado a trabajar, por ejemplo. Que está destinado a trabajar, que la niña está destinada a que tiene que hacer el oficio de la casa. Que no pueden estudiar. Que no pueden estudiar, porque él es el varón, es el que va a mantener la familia, entonces él tiene que estudiar. Ella va a tener hijos y a cuidarlos. Entonces, eso, y algunos, esos patrones de crianza, porque hay padres de familia que dicen, no, es que ella ya tiene, ya tiene su pareja. Y ya tiene, o sea, como quien dice que eso es lo máximo o lo que puede aspirar una niña. Es lo más alto a lo que puede apuntar. Y licenciada, hablar de casos tan lamentables, en donde los niños se convierten en objetos, verdad, las niñas, en las violaciones y abusos. ¿Qué decir de estos casos que ustedes han tratado? ¿Cómo han tratado integralmente con su equipo de trabajo y con autoridades casos como estos en el abuso sexual? Ya que, hablando hoy de lo que hace la voz de la niñez y la adolescencia, realmente vemos el interés puro de hacer la diferencia. Así es, pues, se articula y se coordina con todas las instituciones del sistema de protección, verdad. El sistema de protección es lo que nosotros estamos trazando de hacer, reactivarlo, verdad, apoyarles, que puedan ver estas situaciones, que las niñas están siendo explotadas sexualmente, los matrimonios a temprana edad o la convivencia. Entonces, ahí es donde nosotros, a través de prevención y, pues, escuela para padres, tenemos escuela para padres también para la población que estamos atendiendo. Entonces, ahí se están dando los temas y se les está empoderando a las familias, verdad, para que puedan tener esos cambios y que esos cambios, pues, sean como que, porque entra la familia, entran los vecinos, entonces se va haciendo ese cambio un poquito más grande. ¿Colectivo? ¿Colectivo? Exacto, colectivo, verdad, para que pueda, podamos lograr esas, esas metas. Verían muchos, bueno, son ciento y pico casos, pero son ciento y pico de familias, son ciento. Que ahora tienen voz. Que ahora tienen voz. Y eso ya es mucho, de hecho. Exacto. Es un logro, un gran logro. Sí, porque ahora, pues, ya los padres de familia llaman, mire, este, el acompañamiento, esa seguridad, porque a veces dice, solo con el hecho de acompañarlos y enseñarles hacia dónde tienen que ir, cómo lo pueden hacer, ya ellos lo van haciendo solos. Dicen, mire, voy a llevar a mi hija, pero yo quisiera que usted fuera, para que usted mire dónde está y si, o que ellos le tomen, se le llaman y le dicen, ¿será que digo que sí o será que digo que no? O sea, esa, esa confianza que está teniendo con el equipo de trabajo, ese rapor que hemos logrado tener con estas familias y que digan, yo tengo una asociación que nos respalda, porque algunas dicen, mire, yo tengo una, una, una asociación que, que nos puede ayudar y, y también ellos mismos hablan de la asociación. Son colaboradores también, ¿verdad? Claro, y se va expresiendo esa información. Así es, eso es la, es algo satisfactorio para nosotros. Eso, eso me, me conmueve, ¿verdad? Porque es un rayo de esperanza, como lo decimos comúnmente. Hay muchas situaciones que, de hecho, nosotros salimos a la calle y fácilmente se ven, fácilmente se identifican, pero conocer asociaciones como estas ONGs que buscan apoyar y aportar a la niñez y adolescencia es justo eso lo que nos devuelve la humanidad a nosotros, porque entiende entonces que su trabajo es dar ese acompañamiento, dar esa asesoría, educación, información, pero sobre todo también dar esa mía extra, ¿verdad? Que si una noche me llaman, estoy fuera de mi trabajo, puedo recibir ese consejo, puedo recibir la llamada de mi psicóloga, psicólogo, para saber qué puedo hacer en ciertas situaciones. Realmente pasa, realmente pasa. A veces, casualmente no hace mucho. Ahorita, el 6 de enero, teníamos una adolescente que estaba en el hospital. O sea, iba a empezar su labor de parto. Y entonces, gracias a la coordinación con el trabajo social del hospital, pues me estaban llamando cómo estaba ella. Ella me llamaba, que tenía mucho dolor, que hacía. Entonces, pasa. Pasa porque a veces sienten ellas el apoyo. Y con el escuchar y decirle, mira, eso es normal, vas a sentir otros dolores mucho más fuertes, va a pasar tal y tal cosa, vas a ver. O sea, solo con irles orientando, ya se tranquilizan, ¿verdad? Entonces, y al llegar al hospital y verlas, y decirle, mira, cómo estás, cómo te sientes, se les mira. Se les ilumina. Los ojos que no se, eso no, no se compra con nada, con esa satisfacción. El sentirse protegidas, el sentirse respaldadas. En un entorno seguro. En un entorno seguro, sobre todo. Y eso es la atención especializada que está brindando Asociación Voz de la Niñez. Verdad, ese entorno seguro para poder empoderar a esa niña, a lo que le espera, ¿verdad? Una niña cuidando a un niño. Sí, debe ser lo más complicado. Y, bueno, ustedes se concentran, entiendo, en Escuintla. Así es. Pero si existiera en otro lugar, en otro departamento, ¿podrían igual comunicarse con Asociación Voz de la Niñez? Si nosotros estamos concentrados directamente en Escuintla, allí es donde está el proyecto, pero sí podríamos, sí se pueden comunicar con nosotros, ¿verdad? A través de, en Facebook, como Voz de la Niñez y la Adolescencia. También tenemos en Twitter, también tenemos un correo electrónico, que es la Voz de la Niñez y Adolescencia, pero nada más que es la Voz de la Niñez. Ah, la Voz de la Niñez. Por motivo del usuario. Por motivo del usuario. Ajá, de la Niñez y Adolescencia, o RG, ¿verdad? Y, pues, también para las personas o instituciones, ¿verdad?, o empresas privadas que nos pudieran apoyar para que continúen, sumarse a esta labor que estamos realizando, ¿verdad? Está en la página de Google, ¿verdad?, que es www.vozdelaniñezyadolescencia.com. Ahí están todo lo que hemos realizado, las actividades, nuestros programas, ¿verdad?, y sí, necesitamos apoyo, ¿verdad?, que no se queden callados también. Esa es otra de las situaciones en cuanto a los padres de familia. Sí, esa es otra pregunta. Con la Voz de la Niñez y Adolescencia, ¿quiénes se pueden comunicar? O a quiénes se atienden específicamente, papá, mamá, niño, niña, puede ser tía, puede ser tío. Realmente atendemos a niños, niñas y adolescentes su núcleo familiar, ¿sí? Se le da la atención especializada a la víctima, ¿verdad? Y, pues, en conjunto, como colaterales, pues, están los, la familia, ¿verdad?, quienes se pueden comunicar, o sea, sea para denunciar o recibir un servicio, pues, con cualquiera de, a la asociación, al 77 65 15 47, que ese es nuestro número de, en la asociación. Y cualquier persona que necesite un apoyo o alguna orientación, ¿verdad?, sobre la asociación, pues, lo puede realizar por cualquiera de estos medios. Realmente, pues, un padre de familia lo puede realizar, ¿verdad?, que está viendo que su niño puede tener algunos cambios, ¿verdad?, algunos cambios de conducta. Porque ahí es donde se debe de observar bien cuándo los niños se están cambiando, cuándo saber si mi hijo está siendo violentado, ¿verdad?, la observación, la comunicación, la comunicación efectiva entre padres e hijos. Eso es importante, esa comunicación, el creerle al niño. Es lo que conversábamos hace un momento, ¿verdad?, y los cambios a veces retienden cambios de, en su forma de... Puede ser de convivir, de hablar, de convivir, insomnio, retracción, en la educación, pueden ser muy retraídos, puede ser que al principio, pues, los niños eran bien activos, pero después baja, o sea, no... Señales alertas hay que identificar. Señales alertas, esas señales en los adolescentes, en los niños también, identificar si en su ropa interior algún sangrado, eso no es normal, enrojecimiento en las vías, en las partes genitales, ¿verdad?, ya sea en vaginal o anal, ¿verdad?, en el caso de niñas y niños. Y el comportamiento, que ellos cambian bastante, y sobre todo, la situación educativa, ellos van teniendo esos cambios. Y en adolescentes, pues, es un poco más duro, porque ya empiezan a consumir alcohol, tabaco y droga, son... se vuelven rebeldes, empiezan a tener tendencias al suicidio. Que esos son algunos índices, ¿verdad?, alertas, que le está diciendo que está pasando algo, y puede ser alguien muy cercano, ¿verdad?, o algunos moretones en las partes genitales, también eso se da porque es alguien cercano el que está haciendo el agresor. Regularmente las estadísticas dicen que el 80% de agresores están en casa. Lo triste, lo trágico. Exactamente, lamentablemente. Es ahí, progenitores, tíos, abuelos. Amigos de la familia. Amigos de la familia, vecinos. Tutores, cuidadores. Tutores, cuidadores. Ahí sí que no podemos saber quién, pero sí podemos observar e ir identificando esos casos, y sobre todo, educar a nuestros niños. Y bueno, como sabemos, usted ya lo mencionó, que es una parte importante, no solo criar al pequeño, sino prestarle atención, ¿verdad? Por eso vamos a tener un segundo programa con usted, en donde vamos a hacer hincapié, justo en lo que usted mencionó, en observar esas alertas, esos rasgos en el niño, niña, adolescente que nos está diciendo algo, y cómo saber identificarlo y sobre ello trabajar. Así es. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si llegan a nosotros los pequeños, ¿qué diferenciaremos en la vida de ellos? ¿Cuidaremos de ellos? ¿Los protegeremos? Esto es lo que hace la voz de la niñez y la adolescencia, y en Sin Rodeos lo hemos tratado. Es momento de escaparnos del lugar en donde estamos y hacer la diferencia, nadar contra corriente, y hoy vamos a compartir contigo tips para que tú puedas ayudar a tus hijos cuando son víctimas de violencia sexual. Créele a tu hijo o hija. Importante esto. Es la comunicación, es la convivencia, es la relación de los padres con los hijos. Mantén siempre la calma. Si te está diciendo lo que está pasando, procura mantenerte tranquilo o tranquila. Asegúrate de que no has sufrido heridas. Es parte de esto, no culparlo. Enfatiza en que podrás salir adelante y que tú estás allí para escucharle y apoyarle. Además de protegerlo. Eso es lo más importante todavía. Hazle saber que hizo lo correcto diciéndote lo que le pasó. Dale esa seguridad y confianza para que, Dios no lo quiera, en otras ocasiones siempre vaya a ti. Y acepta, valida también los sentimientos del niño o niña. Esto es muy importante. Es darle un lugar de importancia en tu vida cual tiene. Expresa el afecto. Hazle saber que, a pesar de lo que sucedió, sigues siendo una persona muy valiosa para ti. Mantén siempre en contacto al Centro de Salud, la Policía Nacional, el Ministerio de Familia, Alcaldía o un Centro de Protección de Niños. También puedes llamar al número 133 para comunicarte con un psicólogo especializado y les puedan dar la atención que necesitan. Así que recuerda, hoy puedes escaparte y hacer la diferencia en Sin Rodeos. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, pero informados! Sí, ya aprendimos. Y Gaby, creo que hoy es importante decir, el programa tiene un propósito y es que Sin Rodeos se toquen estos temas, sin más barreras podamos hablar de esto. Sin tabú, que incluso lo mencionó la licenciada también, que una barrera... No, que una barrera que existe para combatir todo esto, la violencia, el abuso sexual a la niñez, es que todavía se tiene ese miedo, esa prohibición entre comillas de poder ir y hablarlo abiertamente cuando debiera ser algo natural, debiera ser algo que debe ser ruidoso, que debe hacer ruido para que nosotros podamos prestarle atención y podamos hacer algo y erradicar la violencia sexual, el abuso sexual en la niñez y adolescencia. Y si vamos a la Biblia y vamos a la esencia de Dios, Dios no está de acuerdo con nada de esto. Dios espera que ataquemos... Con la violencia. Sí, con la violencia. Está en contra de que estemos hablando cosas a escondidas, Gaby. Él espera que nosotros hablemos sin rodeos. Él le habló a su pueblo sin rodeos. Y hoy, también sobre este tema, nosotros queremos dejar en claro que es un tema que se debe hablar y atacar. Porque la justicia que Dios espera de nosotros es que hagamos lo bueno ante sus ojos también. Si alguna vez has pasado, si uno de tus pequeños pasó lamentablemente por alguna de estas situaciones o conoces de alguien, no dudes en llamar a asociaciones como Voz de la Niñez y Adolescencia, otras ONGs que buscan apoyar también para recibir la orientación, para recibir la ayuda que necesitas y, por supuesto, confiando en todo tiempo en Dios. Serán una próxima, amigos, y gracias por acompañarnos en Sin Rodeos. ¡Hablar sin Rodeos! ¡Nunca fue tan fácil! Luz es cámara de acción, decinos, fíjate para que nos mentamos en el papel.